¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Yo soy Sergio López Ávila y les doy la bienvenida a los 30 minutos más entretenidos de la televisión. Así que por nada del mundo se despeguen de la pantalla. Ya lo saben, esto es Capital Show. ¡Comenzamos! Capital Show. ¡Va con mucho cariño! ¡Ayúdeme con el tono! ¡Ahora sí! Esto que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que la barranquillera Shakira. Cantando en catalán en una de sus presentaciones allá en Barcelona durante la gira del Dorado Tour. Muchos pensaron que la colombiana invitaría a Gerard Piqué a subir al escenario como ocurrió en el 2011 con el defensa central azulgrana y otros jugadores del Barca que movieron con la estrella las caderas encima de la tarima en aquel mítico concierto. Pero como vimos, esta vez la sorpresa fue más bien para su suegro al interpretar la canción Bois Pertú del grupo catalán, liderado por el fallecido Carl Sabater, del que Shak hizo su propia versión, esta que estamos escuchando, dedicada al padre de su pareja. Una pieza que es en catalán y que a muchos les molestó profundamente y es que la catalanofobia, como ustedes saben, hoy en día está muy presente. Y tanto es así que algunos seguidores del territorio español le pidieron al artista que no volviera y es que incluso la amenazaron con boicotear sus actuaciones allá en España. Pero esta no es la primera vez que la colombiana involucra a su familia en conciertos, pues también durante este mismo tour musical, Shakira recibió la visita de la abuela de su pareja, el futbolista Gerard Piqué, a uno de sus conciertos de la gira de este dorado World Tour, el primero al que asiste la señora de 94 años. Así que vamos a ver cómo la recibieron. Es el primer concierto de la Yaya Lina. ¿En cuantos años? 94. ¡En 94 años! ¡El primer concierto! ¡Bravo! La abuelita de los años, ¿eh? Muchos años, pero bien vividos. La abuelita de Gerard, la bisabuena de mis hijos. ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Por cierto, Shakira, una de las cantantes latinas más sobresalientes de la última década, conoció a Gerard Piqué, su actual pareja, durante el rodaje del video Waka Waka, de la cantante para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y de ahí empezó su amistad y ahora son una familia con dos hijos. Pero Gerard Piqué, el delantero del Barcelona y de la selección española, no es la única estrella del fútbol que tiene a su lado a una espectacular y, además, talentosa mujer. Pues existen otros jugadores famosos que, gracias a su talento en la cancha, pueden presumir de andar con espectaculares bellezas. Así que, si les parece, vamos a conocer algunas de las parejas más hermosas de los cracks del balompié. Como sabemos, además de buenos atletas, algunos futbolistas son grandes estrellas del deporte. Gracias a esto, se han hecho poseedores de mucha fama a nivel mundial. Y en algunos episodios de su vida privada, podemos ver los lujos con los que viven, así como las celebridades de las que se rodean. Medio de donde han nacido sus relaciones amorosas con las actrices y modelos más guapas. Una de ellas, sin duda, es Shakira, la más famosa de todas. La guapa colombiana es esposa de Gerard Piqué. Ellos se enamoraron en la filmación del video de Waka Waka, que fue la canción oficial del Mundial 2010. A pesar de que se dijo que tenían problemas en su relación, siguen juntos y son padres de dos niños. Bruna Marquezine es la novia de la estrella de la selección de Brasil y del Paris Saint-Germain, Neymar. Bruna es una actriz de teatro y cine y es una modelo muy conocida en Brasil. Ella y el jugador brasileño se conocieron hace cinco años. Antonella Rocuzzo es la esposa de quien es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, el argentino Lionel Messi. Su amor inició desde que eran niños, en Rosario, su ciudad natal. Después de tantos años juntos, han formado una hermosa familia. Y no podemos dejar de lado a la guapísima modelo Georgina Rodríguez. Esta escultural mujer es novia de Cristiano Ronaldo y el año pasado procrearon a su hija Martina. La modelo Carla Mora. Ella y el portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, contrajeron matrimonio en Ibiza, España, después de casi seis años de noviazgo. Y son padres de dos hijos. Y no podemos olvidar a la hermosa modelo mexicana, Heidi Mitchell. Ella y Rafa Márquez son sin duda una de las parejas más sólidas a pesar de los problemas en los que se le ha envuelto al futbolista. Heidi siempre le demuestra su apoyo incondicional. Ellas son algunas de las guapas mujeres que son las compañeras de vida de tus futbolistas favoritos. Y ser una estrella de la música, un actor famoso y hasta un deportista de élite convierte a esas personalidades en celebridades que muchas veces pensaríamos que nacieron para triunfar y estar constantemente bajo los reflectores. Pero la verdad es que no siempre fue así y ni siquiera ellos lo sabían, pues algunos de los famosos, antes de hacerlo, estudiaron alguna carrera universitaria muy diferente a lo que ahora se dedican. Así que aquí te decimos las carreras universitarias de algunas de las celebridades más sobresalientes y que seguramente no tenías idea de que habían pasado siquiera por la escuela. Algunos de tus artistas famosos también fueron a la universidad, así que aquí te decimos los estudios de tus celebridades que seguramente no conocías. Esta es una de las escenas más memorables y sensuales de la veracruzana Salma Hayek al llegar a la meca del cine en la película From Dusk Till Dawn. Y aunque ahora es una de las mujeres más poderosas y famosas del mundo, antes de ser una actriz internacional y un gran ícono de estilo, Salma Hayek fue estudiante de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ella se graduó de Relaciones Internacionales, pero no es la única mexicana famosa que se decidió por esa misma carrera. La vida es la ruleta en que apostamos todo, y a ti te había tocado nomás la de ganar. La Vero, la Big Vero, Verónica Castro, es actriz, cantante, presentadora y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero su belleza y su talento ante la cámara la llevaron al mundo del espectáculo. Otra mujer llena de poder, influencia mediática, política y fama es la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. La actriz comunicadora y empresaria fue electa diversas veces como una de las mujeres más poderosas del mundo. Hija de una madre soltera, Oprah empezó a trabajar como periodista a los 19 años. Recibió una beca para estudiar comunicación en la Universidad de Tennessee y supo aprovechar cada una de las oportunidades que la vida le dio. Otra mujer dedicada a los estudios es la guapa Natalie Portman. Aparte de hablar seis idiomas, Natalie Portman se graduó en psicología por la Universidad de Harvard, donde también fue ayudante de investigación y cursó un posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero del lado de los caballeros también tenemos ejemplares bien instruidos. Los dioses nos envidian. Y nos envidian por ser mortales. Aunque cualquier instante puede ser el último. Todo esto es más hermoso porque viene la muerte. Brad Pitt estudió periodismo en la Universidad de Missouri. Enamorado de la comunicación y del cine, dejó la universidad dos semanas antes de recibir su certificado de licenciatura y decidió mudarse a Los Ángeles para entender cómo las películas eran producidas. Allá empezó a tomar clases de actuación y el final de la historia ya lo conoces. Fama y una exitosa carrera. ¿Y qué decir de uno de los actores que personificó al superhéroe más oscuro y misterioso del mundo del cómic? Por supuesto que te creo. Tranquila, soy amigo de su hijo. Ben Affleck estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Occidental College y se especializó en Oriente Medio. Años después, dirigió la película Argo, que cuenta la historia de agentes de la CIA que rescataron diplomáticos estadounidenses durante una crisis en Irán. El trabajo fue reconocido con el Oscar a Mejor Película. Sexo. Cuando te preguntas qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología, es porque quieres ser intelectual. ¿Adivinaste? Se trata de René Pérez, quien se hiciera famoso dentro del mundo del reggaetón con este éxito musical. ¿A poco no bailaste con esta canción? Los videos de Calle 13 y Residente suelen tener una identidad muy bien desarrollada, lo que puede ser explicado por los estudios universitarios de René Pérez. Él se graduó de arte por el Savannah College of Art and Design en Estados Unidos y realizó talleres de cine en España. Así que muy bien instruidos algunas de las estrellas y celebridades que vemos en los escenarios y también en la pantalla. Y ahí tienen Brad Pitt a dos semanas de terminar con sus estudios o más bien de recibir su título de periodismo. Decidió ir a Los Ángeles para empezar a aprender cómo se hacen las películas. Y bueno, pues les resultó. Nos vamos a ir a un corte, pero señoras y señores, no se muevan de la pantalla, porque regresamos con muchísima más entrevista y con el señor de los columbios.